¿Qué fue el futurismo? El futurismo fue un movimiento vanguardista creado por un grupo de artistas y pensadores italianos que querían un nuevo arte que celebrara al progreso, la modernidad y la juventud pero por sobre todo, la velocidad, el dinamismo, el ruido, las nuevas tecnologías, la industria y hasta llegaron a alabar a la violencia y a la guerra aunque tuvo su final a mediados de la década de 1910 este movimiento no solo produjo una nueva forma de hacer pintura y escultura sino también de entender a la arquitectura y el urbanismo la música, la literatura, la fotografía, el cine y el diseño